Tonto, estúpido, mamahuevo, tu mamá es hombre Te pintan las uñas ¿Me lo estás diciendo a mí o qué va a andar bien? Ah, no, 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 son comentarios haters que me pone la gente Pero, o sea, ya se ha acostumbrado, pues Pero mira, ahora que lo pienso, ¿verdad que nunca les has dicho nada a los haters? Jamás, pero las ganas nunca me han faltado Espérate que hay medio curiosidad, ¿qué quisieras decirle? ¿Te parece si lo hago en una canción? A ver, mira, voy a dejar el teléfono por aquí Incluso, ¿quiere escuchar que lo quisiera decir? ¿Qué quieres 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 decir? Cuando tus argumentos los ignora tanta gente Claro, si es que a lo que dices puede llamarsele argumento Yo le llamaría excremento Diarrea mental, vómito cerebral Hablar por hablar sin antes reflexionar Te prestaría atención si criticaras un buen plan Pero el odio y la envidia muy dentro de ti están El olor de tu frustración logro percibir El aroma del fracaso va saliendo de ti Y no es que yo me crea más que tú nada de eso Pero no ando insultando solo porque no progreso Mi gente me dirá que no te dé ni una pizca de importancia Porque ya conocen tu ignorancia Esta canción es para que sea evidente Que tu forma de actuar no es muy inteligente El envidia te corroe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser una rata No te prestaría atención, no Porque no me entenderías nunca una explicación El envidia te corroe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser una rata Eres un cero a la izquierda, izquierda, izquierda En tus comentarios yo los mando a la mierda Es que no te caigo bien, tú tampoco me agradas Pero mientras tú te frustras mi mente está relajada Parece ser que atención es lo que necesitas Y por eso con cualquier persona vas y te desquidas Si así te quejas siempre como una rata Y andas por el internet hablando solo caca Cada comentario que te escribes criticando Es más ignorado que ese anuncio que en latín está pasando Así que no te esfuerces, igual tu comentario es porquería Desde antes que lo pienses Debes buscar algo que hacer para que te entretengas Te recomiendo leer Así de paso, mejoras tu autografía Para que al menos aprendas a escribir correctamente groserías Te lo digo sinceramente Qué lástima que tengas tanta caca en la mesa El envidia te corroe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser una rata No te prestaría atención, no Porque no me entenderías nunca una explicación El envidia te corroe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser una rata Eres un cero a la izquierda En tus comentarios yo los mando a la mierda Yo los mando a la mierda Van bien Fabricando sentimientos Con Fernan Tu jubilado favorito Si un álbum de acujera le darías evidencia De que en la tierra no hay tanta inteligencia